Bien. Ya. Entonces. Vamos a cambiar Ah, tengo que echar a andar Esto Ahí es la pizarra Entonces vamos a ver El algoritmo BFS Que es Que significa Breath First Search Entonces, ¿para qué se usa este algoritmo? Este algoritmo se utiliza para Descubrir un grafo A partir de De un nodo, ese nodo Puedo saber cómo está Compuesto el resto del grafo Entonces Entonces Nos damos un grafo B,E Y una fuente S Que pertenece al conjunto de vértices Este algoritmo BFS Descubre Todos los nodos Que son Alcanzables Desde S ¿Qué quiero decir Con alcanzables? Quiere decir De que existe un camino Para llegar A ese otro nodo ¿Sí? Y BFS Lo que hace es Encontrar Todos los nodos Por los cuales puedo llegar Desde S La primera suposición Y esta suposición Tiene Implicancias Con El tiempo de ejecución Etcétera Es que Que el grafo Está Representado Por listas de adyacencia ¿Verdad? ¿Verdad? entonces vamos a llamar el color de un vértice que es una característica un vértice mu que pertenece a B se almacena en el arreglo color mu y el predecesor se almacena en en Pide y la distancia entre S y mu se almacena en de en otro arreglo que es de de mi este algoritmo es un poquito largo así que voy a anotarlo en el extremo derecho que está acá no sé el diseño de esto que que hagan una mesa que que se coma una parte de la no lo entiendo BF S y utiliza ¿qué cosa necesitamos? el grafo y la fuente S parte con un for each vertex esto sí la letra griega que es la que sigue a omicron curiosamente toda la vida estudiando haciendo ecuaciones matemáticas me creía creía que sabía todas las letras del alfabeto con dos O qué cosa más rara claro nunca la he escuchado esa letra debe ser una mala seña que pertenece a B menos S eso quiere decir que U es cualquier nodo del grafo menos el nodo que es la fuente que es S entonces para todos los vamos a pintar lo voy a llamar white y después la distancia a U le vamos a asignar infinito y el predecesor de mu nulo o sea básicamente ese primer bucle lo que está haciendo es inicializar luego el color de la fuente me asigna ah me equivoqué con la indentación y luego hay una variable es un que lo hace tan vacío esto es una esto es una fila y eso quiere decir que está vaciando que es una fila vacía entonces lo primero que hacemos es enqueue como a S meter S a la fuente a la fila entonces mientras nuestra fila es distinta de vacío conjunto distinto vacío 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 Gracias. 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 Y vamos a hacerlo con un grafo. No dirigido. Y normalmente cuando representamos los nodos, nosotros... ¿Sí? Ah, esto. La palabra en inglés para fila es Q. Q. No aprendan, no aprendan, porque después dicen Google. Eso no es ni inglés ni español. O sea, si vamos a hablar en inglés, en inglés. Si vamos a hablar en español, en español. Pero no se queden a medio camino, que eso no es nada. ¿Vale? Se pone ese Q. Y eso es en Q o en colar. ¿No? Poner en fila. Entonces, DQ. ¿Vale? Ustedes tienen que hablar inglés para titularse, ¿no? No. O sea, tienen que cumplir con un examen y todo. Pero usted, ¿sí? Con el TOEIC para titularse. ¿Q? Sí, ¿no? Ustedes tienen que aprobar el TOEIC. Cierto. Un examen estandarizado internacional de proficiencia en el idioma inglés. Entonces, infórmense, digamos. O sea, y si no, o sea, que les moleste el inglés, preocúpense. Tienen que dejar de molestarles. Ustedes van a ser profesionales para los próximos 30 años. Entonces, y después, los correos en inglés, las llamadas, las videoconferencias en inglés, los viajes al extranjero. A menos que quieran dedicarse a estar en Chile, su futuro profesional va a estar bien limitado. Y yo he visto gente que trabaja en las mineras, qué sé yo, y se niegan y se enojan cuando vienen extranjeros y tienen que hablar inglés. Esto, ellos no hablan inglés y se cabrean. Bueno, la minería puede darse su lujo, pero es incómodo y es una vergüenza que un profesional no sepa hablar inglés. Bueno, si hablan inglés, ¿es el tercer plano de su idioma? No, los jamoneses hablan inglés mal, pero lo hablan. No. No, es Q, V. Una Q, que me quedó feísima, sí. Voy a creer de nuevo. ¿En Japón? ¿Yo? Yo cuando llegué, yo fui dos veces. Voy a pausar la grabación, ¿vale? Que esto no cuente la gracia. En parte porque no, a cualquier persona en YouTube no le tiene por qué interesar mi vida y no me interesa contarla en YouTube. Entonces, quiero poner pausa y esto no me responde. No me responde. Ahí sí. Ya, entonces vamos a... Normalmente, nosotros, cuando representamos un grafo, representamos el grafo con un nodo como con un círculo. Y dentro del círculo, un número, que puede ser un número, puede ser cualquier cosa, que es nada más que una identificación del nodo, ¿cierto? Es un rótulo. Y el enlace, hasta el momento, no tiene ningún número asociado a él, hasta ahora. Nada más que la flecha, que puede ser el sentido cuando es un grafo dirigido o no dirigido. En esta ocasión, vamos a poner el rótulo del nodo afuera del nodo y dentro vamos a poner la distancia. ¿Vale? Entonces, vamos a partir con este grafo. ¿Ya? Entonces, dentro del nodo vamos a poner en el fondo el arreglo. ¿Sí? Y a este lado. Por lo tanto, esta es la fuente, ¿sí? Y la distancia de la fuente consigo misma cero, como está aquí, en esta línea del algoritmo. ¿Sí? Todos los nodos están, ¿en qué color? Blanco. ¿Sí? Según esto. Y además, tiene una distancia infinita a la fuente. ¿Sí? Y tenemos nuestra fila, que está vacía. ¿Sí? Que sería donde dice fila en el algoritmo, en azul. Ya, entonces vamos a poner que en este, así tal cual está, eso quiere decir que están en blanco, ¿cierto? Vamos. Y vamos a... A encolar el nodo ese. Es lo que está aquí, justamente aquí. Thank you. ¿Cierto? Consigo mismo, la fuente. Claro. Entonces, el arreglo de... ¿Qué tiene? ¿De dónde va el texto? De rs, rs, t, u, v, w, x, y. Y, ah, me voy la u. Ah, es la, es mi u. Está bien. Ahí. Este arreglo, está así. Entonces, la distancia, en el fondo aquí, es, ustedes se fijan, cuando la distancia se incrementa en uno, en esta línea. Es decir, que cada enlace, cada salto, entre uno representa una distancia de uno. Ya, encolamos ese. Hay una pregunta, me parece, en el chat. Dice, profe y una compañera, José Pesamora, que está en fila para vacunarse, por eso no puedo venir. Ay, no debería decir esto para... Ya, y está de acuerdo con el global. Eso lo vamos a volver a preguntar al final. Por eso, al final dije. Llegaron tarde. Eso pasa cuando no llega tarde. Pero lo vamos a discutir de nuevo, no habrá. Al final. Ya. Entonces, encolamos esto. Y ahora, sacamos de la fila. Entonces, mu, que aparece aquí en el algoritmo, este mu, corresponde a ese, ¿cierto? Porque el único algoritmo, o sea, el único nodo que está en la fila. ¿Y qué hace esto? Ahora, pregunta, va a recorrer V, que es a todos los adyacentes a S, ¿cierto? Los adyacentes de S son estos dos, ¿cierto? Entonces, partamos por R. ¿Sí, Pablo? ¿A que se escribe la línea de desencola? Que esto es desencola. GQ. Claro, pero ¿qué se escribe con qué va a desencolares? Significa que es una fila. ¿Recuerda? Creo que es una fila. Sí. Entonces, yo metí un elemento y ahora lo saco. Eso es. Ah, ya. ¿Sí? Y ese elemento es mu. Puede ser cualquiera, ¿vale? Dentro del algoritmo, se llama mu. No, no hay relación entre este mu del algoritmo y el mío del no. No hay ninguna relación. Esto es una variable muda. De esas que iteran por el largo de la fila. Ya. Entonces, sacamos R. Es nuestro primer elemento que vamos a ver en la lista de adyacencia. ¿Y qué es lo que pregunta primero? ¿Es de color blanco? Sí, es de color blanco, R. Bueno, porque fue pintado blanco en la inicialización. No se ha hecho nada más. Entonces, ¿ahora qué es lo que hace? Lo pinta gris. Y gris le vamos a llamar aquí a... Le vamos a hacer un círculo azul. ¿Vale? Va a decir que cambió color. ¿Y qué hace? Que la distancia a ese nodo se le suma la distancia de U. Es decir, estoy haciendo esto de aquí. ¿Cierto? La distancia de U es cero. Es cero. Porque ese U era S, no S. ¿Cierto? Es cero. Más uno. Por lo tanto, R queda con distancia uno. ¿Sí? Y al predecesor de U. Aquí vamos a hacer el otro arreglo. Y al predecesor de U es S. ¿Cierto? Todo demás está en el nulo. ¿Sí? Y ese también está en gris. Me faltó esta línea antes de entrar al Y. Claro. Eso me falta. Ya. ¿Y qué hace de más? Después de eso, encolamos R. ¿Cierto? Encolamos R. Por lo tanto, Q ahora... Tiene solamente un elemento que es R. ¿Sí? Ya. Entonces... Con esto... Estamos listos con R, ¿no? Como el adyacente de S. Ahora pasamos al siguiente que es W. Que es el adyacente de... El otro adyacente de S. ¿Cierto? Teniendo Q es R. Teniendo R en Q. Claro. ¿Sí? No, no hago un cambio. Sino que encolo. Cuando yo hago la primera desencolada aquí, la fila queda vacía. ¿Cierto? Y aquí encolo R. Al final de esto. No, no hay un reemplazo. Ya. Entonces vamos con W. Y... Estamos aquí. Si es blanco, lo pinta gris. Entonces pintamos gris aquí. Le agregamos la distancia que es la... Ah, aquí me... Esta distancia aquí cambió, pero... La cambié acá, pero no la cambié. Uno. Y esta también aquí cambia a uno. Voy a cambiar acá. A uno. Y el predecesor... Vas a hacer W. Vas a hacer S también. ¿Sí? Y encolamos... W. ¿Sí? Así nos queda la fila. Entonces, encolamos los W. Terminamos el for. ¿Cierto? Porque se acabaron los adyacentes de S. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Uh, recuerden que era S. Lo pintamos negro. O sea... El pintado negro va a ser que está listo. Ahí. Ahí está, pintado negro. ¿Vale? Y ahora desencolamos... Entramos... Volvemos al while. Y desencolamos un nuevo nodo de la FIA. Y ese nodo va a ser R. Desencolamos R. Lo cual significa sacarlo de aquí. R. Y recorremos la lista de adyacentes de R. ¿Cierto? Oh, oh. Aquí me equivoqué. Eso está bueno. Esto no es adyacente de V. Es adyacente de mí. Corrijan, por favor. ¿Se ve? Ya. Entonces... Adyacente de R es... Uno es S, ¿verdad? Pero S no es... No es blanco. Sino que ya está negro ese. Así que no entra al if. ¿Vale? No entra al if. El siguiente de R es... V. V. ¿Cierto? Y V es blanco. Por lo tanto, lo pinta gris. Y le pone la distancia que se suma... Uno, más uno, dos. ¿Cierto? Entonces, vamos a poner la distancia acá. Dos. Y el predecesor de V va a ser R. ¿Sí? Ahora que no se la toma por respecto a S. Sí. Sí, porque es esta variable que va ahí tirando. ¿Sí? Exacto. Gracias. Y... En cola... En cola V. ¿Sí? En cola V. Y ya se acabaron los adyacentes de R. ¿Cierto? Por lo tanto, pinta a R negro. ¿Sí? Se acabó acá. Entonces, ahora... Desencolamos. Y el que vamos a desencolar es... W. Y... Va a recorrer todos los adyacentes de W. S es negro. Así que no se mete. Entonces, se mete con T primero. Lo pinta gris. Y... Le aumenta la distancia. Que queda en dos. T... La distancia en dos. Y el predecesor de T es... W. ¿Cierto? W. Y en cola T. W. ¿Sí? ¿Por qué está...? ¿Por qué está...? No, sí, pero... W. W. Esto... Hay una razón... De práctica... Si tú le pones infinito, nada es más alto que infinito. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Y otra razón es porque es tu método de optimización. Básicamente. Es buena tu pregunta, Pablo. Gracias. ¿Por qué partíamos con infinito? Entonces, me perdí. Que en el... Encolamos T, ¿cierto? Encolamos T. Ya. Y... Entonces vamos al siguiente adyacente, que es X. ¿Cierto? De W. Entonces, a este... Lo pintamos gris. Y la distancia 2 también. Entonces es X. La distancia es 2. Y el predecesor es... También W. ¿Cierto? Y encolamos X. Y... Con eso se nos acabaron los adyacentes de W. ¿Cierto? Se nos acabaron los adyacentes de W. Entonces entramos aquí. La siguiente instrucción es que pintamos a W de negro. Y cuando lo pintamos de negro, quiere decir que básicamente ya es un nodo que está listo. Hay nada más que hacer. Desencolamos V. Vemos los adyacentes de V. Ningún adyacente de V es blanco. Por lo tanto, lo que hacemos es pintar V de negro. Y está listo V. Desencolamos T. Y vemos los adyacentes de T. Y los adyacentes de T. Hay uno solo que no es... Que es blanco. ¿Cierto? Y ese es Mew. Entonces este... Aumentamos la... Mew 3. La distancia es 3. Y el predecesor es T. Y se acabaron los adyacentes blancos para T. ¿Cierto? Por lo tanto, lo que nos queda es... Ah, perdón. Y nos faltaba encolar. Encolar Mew. Te lo habíamos sacado, ¿cierto? Esto es toda la razón. Gracias, Pablo. Entonces colamos... Y ahora pintamos de negro... A T. Estamos listos. ¿Sí? Luego... T... Sacamos X. Sacamos X. Sacamos X. Vemos todos los adyacentes de X. El único que no es... Que es blanco. Que puede seguir trabajando. Y. Y ese nos queda... Instancia 3. Y. 3. El predecesor es X. X. Y... Eso es todo. Se acabaron. Por lo tanto, ahora pinto... 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 Ah, y agrego Y. Eso se me faltó. Y pinto negro. Ahí. Saco Mew. Mew no tiene ningún... Nodo... Blanco de adyacente... De vecino. Por lo tanto, lo único que se hace es pintar... Negro. Y luego saco Y. Y lo mismo. No tiene ningún nodo adyacente blanco. Entonces lo pinto negro. Y me salgo el while. Porque ahora... Mi fila está... Vacía. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero ir... De la fuente. Quiero ir al nodo... Y. Por ejemplo. Entonces tengo que irme... El predecesor Y es X. Luego de X, W. Y de W a S. ¿Sí? Ahí está el camino. Es decir, si quiero llegar... Al nodo Y. ¿Sí? Aquí. Voy acá. Al predecesor. Tengo una instancia que es 3. Y el predecesor es X. Por lo tanto, el camino es este. X. ¿Cierto? Porque aquí dice que es X. El predecesor. El predecesor de X es W. Es de W. Y el predecesor de W es S. Y llegué. Ahí está la ruta. Hay multiplicidad de caminos cortos. No hay solución única. Por ejemplo, para llegar a U. Yo puedo llegar por T. O podría llegar por X. Con la misma distancia. ¿Cierto? Ahora. Dado cómo se ingresa esta fila. Y voy sacando. Estoy haciendo implícitamente. Utilicé. Sin decirles. Una filosofía FIFO. ¿Cierto? Entonces, al utilizar una FIFO. Me quedo primero X. En vez. Perdón. T. En vez de X. También tiene que ver. Cómo está almacenado. En mi lista de adyacencia. El grafo. ¿Cierto? Para un nodo. ¿Qué nodo es el primero que se muestra como adyacente? Es el primero que va a ser procesado. ¿Sí? Y además, porque este es un nodo, o sea, es un grafo sin pesos. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Exacto. Neto Ramos, siempre esa es la pregunta. ¿Qué complejidad tiene este algoritmo? ¿Cómo? Diego. ¿Cómo? N cuadrado. Ya, Ramos. N, siendo N el número no. N, siendo N, siendo N, porque como hay un polio en white, ¿verdad? Ya. Aquí. Este for es. ¿Cuánto este? Ya vemos. Así, B. ¿Vale? La cardenalidad, el conjunto B. Menos uno. Pero B, al fin. ¿Cierto? Ya. El while aquí. ¿Vale? 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 meto la fila todos 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 los nodos van a la fila cierto pero fíjense acá este foro aquí tengo un while y un foro pero este foro ¿qué recorre? ¿lo hay adyacente? sí no, no, junto adyacente aquí en inglés con J entonces ¿eso qué son? el número de enlaces cierto esta combinación del while con este es el número de enlaces ¿sí o no? entonces esto es el número de enlaces ¿ok? porque la lista de adyacencia para cada uno la recorro solo una vez ¿sí? por lo tanto el tiempo de ejecución y ahora ¿qué es más grande? B o E A ¿por qué? ¿ya? ¿y máximo? no pero B cuadrado el máximo ¿sí o no? entonces E se mueve entre B entre 0 porque podría ser un grafo sin enlace 0 y B cuadrado entonces no sé cuánto es entonces tengo aquí un bloque que se demora B ¿cierto? y un bloque que se demora E ¿se acuerdan cuando vimos complejidad ¿qué pasaba ahí? el tiempo complejidad de ejecución de estas dos cosas de un bloque después de otro se suma y aquí como no sé cuál es más grande ¿cierto? la suma no sé no sé pero tiene sentido hablar de N aquí no sé ahí está es lo mismo básicamente un sinónimo lo que pasa es que se puede expresar utilizando los mismos conceptos para representar tiempo de ejecución y eso nosotros sabemos que el número de instrucciones que se están ejecutando o puede ser la memoria que utiliza por ejemplo el espacio memoria bien lo que viene a continuación no alcanzamos a verlo en 15 minutos así que vamos a la clase hasta aquí voy a parar la grabación el algoritmo de RUTEM la ISTRA y vamos a hablar del tema del global para que no se vayan en la casa y vamos a verlo y vamos a verlo